Por suerte hemos tenido una gran convocatoria con este torneo. Hemos tenido ocho equipos que han participado en los distintos fines de semana. Y este último fin de semana se ha decidido el campeón. El campeón se llama el equipo del residente, que le ha ganado la final a las chicas de hemoterapia, que se llamaban las sin sangre. La verdad que nos pone muy contentos, hemos tenido una convocatoria muy importante. Lo más importante que la finalidad del torneo era generar vínculos entre los trabajadores del hospital, que todo el día estamos con el trajín de trabajar con los pacientes. Y bueno, la idea era juntarse en otro ámbito, compartir en otras circunstancias de la vida. Y la verdad que nos ha puesto muy contentos porque hemos visto con éxito este tema. Bueno, ¿y se han descubierto realmente valores futbolísticos importantes entre las damas? Sí, la verdad que hay muy buenas jugadoras. Ahora nosotros vamos a participar en un encuentro contra Villa María. El hospital de Villa María tiene su equipo campeón. Y su equipo es su campeón. Y nosotros vamos a ir primero allá, después de, a mediados de febrero, cuando ya la gente vuelve de las vacaciones. Y ellos van a venir después a hacer un encuentro acá al hospital, para generar vínculos también con otro hospital, que es lo más importante y a donde se apuntó este proyecto de generar un vínculo entre trabajadores y salir de la rutina diaria. Después hablamos con las residentes Micaela Flores y Estefanía Rey, integrantes de las Resis, el equipo campeón del torneo. El equipo se llama las Resis. La mayoría de las jugadoras somos residentes de salud mental de acá del hospital. Y bueno, de ahí surge un poquito el nombre del equipo. Bueno, cuando surgió la idea, cuando se supo de la organización de este torneo, ¿se prendieron rápidamente? ¿Les gustó esto? Y en realidad la iniciativa fue motivada por una de las integrantes del equipo, que bueno, el deporte es este deporte, su pasión, y la transmitió al resto de las compañeras. Un poco por ella nos prendimos, después nos terminamos todas haciendo parte y haciendo de esto un objetivo en común, empujando a todas para el mismo lado. Así que, ¿te gusta jugar al fútbol? Sí, me gusta jugar al fútbol. Estuve practicando en mi club, soy de Morrison, y bueno, cuando surgió la idea, se le transmití el mensaje a mis compañeras y todas se prendieron re bien. Así que, bueno, estuvimos entrenando, después que salió la idea, bueno, cumpliendo con el objetivo que era de generar vínculos, practicamos con otros equipos, nos relacionamos muy bien, y bueno, tuvimos buenos resultados. ¿Esto ayuda a la integración entre todas las distintas dependencias? ¿Realmente transforma vínculos en amistad? Sí, entre, bueno, nosotras, ya compañeras y amigas, nos gustó mucho, nos sirvió mucho, y también sí generó vínculos con otras personas que trabajan dentro del hospital, que no teníamos relación, y bueno, muy bien. ¿Queda para seguirlo, digamos? Sí, sí, tenemos muchas ganas de seguir. ¿Vos sos la capitana del equipo? Sí. ¿Un poco la armadora, si se quiere, también, a ver? Sí, sí, mis compañeras, algunas no tenían ni idea de fútbol, y re bien, sí, como que, bueno, fui más o menos contándoles cómo era, qué se podía hacer, qué no, y muy bien.